Primero que usa todo, a todas y todos los tiempos, a todos los saltos, no digas ya, sin tocar para nada la escalera, eh, listo, con la raqueta en la mano, eh, ya, se salteó uno, seis años, y es un marón bastante hábil, lo hace, no es común que lo haga, esto es lo más conocido que podemos hacer en la escalera, dice coordinaciones, balances, y dice, del split, de los pasos al split y de los pasos al stand, ¿lo tienen ahí?, ¿no?, yo hago acá, stand, ¿qué es esto?, una porción de espera, ¿no?, un split, un stand, un split, un stand, yo tengo 45, bastante lento, va, un split, un stand, repiqueteo, 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 salto afuera, rápido, repiqueteo, no, no, repiqueteo adentro, va, salto afuera, cuando yo toque las palmas, salto afuera, repiqueteo adentro, repiqueteo, 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 más rápido, va, repiqueteo adentro, va, más rápido, va, repiqueteo adentro, va, repiqueteo adentro, tiquiti, tiquiti, hop, bien, una pelota, Nacho me va a ir afuera, allá atrás, fácil, vuelvo atrás, el split stand, facilísimo, sí, sí, como fue el título, va a venir caminando a toda velocidad, con la raqueta, así, danza de la escalera, y cuando llegue a los colos blancos, la va a dejar caer y va a tirar a embocar, la trae con un gozo, no te podés caer de la escalera, Tommy, un pie de pie caminando por la escalera para acá, hasta el final, cuando llegás, un mini drive a lo largo, va, dale, Tommy, de vuelta, rápido, le tiene que salir, vamos, va, más rápido, Tommy, va, no se cae la pelotita, va, bien, ahí, me acomodo, dale, dale, me acomodo, muy bien, vamos, Tommy, tiene que salir, vos podés, muy bien, de vuelta arriba, de vuelta arriba, de vuelta arriba, va, que no se te caiga la pelotita, que no se caiga la pelotita, ahora, a la hora, a la hora, a la hora,